Venezolanos y extranjeros cada año disfrutan de los carnavales del Callao, donde las expresiones culturales y la devoción religiosa son protagonistas de las celebraciones de estas fechas. Tradición, creatividad, ritmo y colorido son las palabras que definen a los carnavales del Callao al sur del estado Bolívar, una de las fiestas más populares de Venezuela y próxima a convertirse en patrimonio cultural de la humanidad. El próximo 23 de marzo nosotros como gobierno bolivariano vamos a estar postulando ante la UNESCO al carnaval del Callao como representación festiva de la memoria y de la identidad cultural de este pueblo como patrimonio cultural de la humanidad. Nosotros tenemos un récord extraordinario de tres años consecutivos en los que nuestras solicitudes son atendidas de manera positiva por la UNESCO. Hemos venido a ratificar que haremos todo lo que esté a nuestro alcance y que ya ha acumulado una experiencia el Ministerio de Cultura, la Casa de la Diversidad Cultural, de armar los expedientes y además el prestigio del que cuenta hoy nuestra patria, el lugar privilegiado que nos dejó el comandante Hugo Chávez en el mundo, sin duda alguna que nos aportarán la evaluación y los votos necesarios en la UNESCO para que el Callao y sus carnavales sea un patrimonio cultural y material de la humanidad. Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural y gran defensor de las tradiciones folclóricas venezolanas, fue distinguido como hijo ilustre de la ciudad del Callao. Ese reconocimiento que hacen yo lo siento como un reconocimiento de todos, de todos los que han vivido en el siglo XIX y en el siglo XX y que han hecho posible la riqueza de esta cultura que esta comunidad expresa también. Por su parte, la ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, presentó un balance del operativo de seguridad que se realiza en el territorio nacional a fin de resguardar a la población venezolana. Nosotros a nivel nacional tenemos un dispositivo de más de 150 mil funcionarios. Aquí en el estado Bolívar tenemos más de 6 mil 800 desplegados en todos los rincones. Y aquí en el Callao, especialmente, que viene tanto turista, que viene tanta gente de todos los rincones de Venezuela, bueno, mantener la seguridad de que todo el que venga se sienta protegido y seguro por un gobierno que está allí pendiente de todo. Aquí en el estado Bolívar, en todos sus 11 municipios, está la seguridad. Durante la actividad, el gobernador de la entidad, Henry Rangel Silva, informó que han asistido 407 mil personas entre venezolanos y extranjeros al tiempo que reafirmó su compromiso con la patria y con el gobierno bolivariano. Reina Luisa Pereira, la noticia. A esta hora nos vamos al estado Bolívar, donde inician los emblemáticos carnavales del Callao. Adelante con la información. Así es, Verónica, nosotros nos encontramos en estos momentos desde el Callao, en el estado Bolívar, siguiendo esta ruta del Calixto 2015. Nos encontramos en un sitio donde estos carnavales son patrimonio cultural de Venezuela. Nos encontramos con parte de los habitantes de esta población, pues, quien nos hablará un poco de lo que significa esta riqueza cultural y la tradición de estos carnavales. Bueno, buenas tardes y saludos a todas las personas que están viendo. Y mi invitación es para que, si no han venido por primera vez, vengan y para que disfruten los carnavales. Y disfruten de todas estas compasas que, de verdad, que son buenas. Y agradecido que pronto nos van a nombrar patrimonio cultural de la humanidad. Hablar de los diablos, de las madamas, los mediopintos, eso es una cuestión que tienen que vivirlo en persona, para que vean qué se siente. Y que disfruta uno a lo máximo. Bueno, vamos a hablar un poco de las danzas de diablo. Yo pertenezco a una danza de diablo que se llama Iris Diamos. Y pertenece a la danza de diablo que se llama Iris Diamos porque ella es patrimonio cultural del Callao. ¿Qué significado tiene ese ícono de los diablos danzantes para las comparsas? Bueno, significa mucho porque desde que tengo uso de razón me disfrazo y para llevar la orden en las comparsas para que los turistas disfruten y no se cuelen en los disfraces. Para llevar el orden, para que los cantantes canten desahogados, los tamboristas. Y llevar el orden y mostrar las máscaras, las grandes, las pequeñas, las tradicionales. Así es, pues son parte de las incidencias y de los testimonios del ahínco cultural que existe acá en el Callao. Señor, ¿de dónde viene? Y bueno, para que nos hable un poco de lo que le ha parecido el desarrollo de los carnavales del Callao. Bueno, nosotros venimos de Caracas. Vengo con mis dos hijas y lo estamos disfrutando lo máximo. Sí, porque ahora vamos a hacer patrimonio. Un llamado a los venezolanos para el sano disfruten estos carnavales. Bueno, le hacemos un llamado para todos los venezolanos de la región y de todos los turistas que vamos a venir a disfrutar estos carnavales que son los máximos aquí en el Callao. ¿Qué le ha parecido el despliegue de seguridad? El despliegue de seguridad es demasiado porque tenemos defensa civil, protección civil, tenemos los bomberos y la Guardia Nacional, el ejército. Esto es una maravilla. Gracias. Bueno, seguimos recogiendo parte de los testimonios. La invitación al sano disfrute en estos carnavales 2015 a todo el país. Bueno, sí, desde aquí del Callao le invitamos a todos los turistas que vengan a nuestros carnavales, que es algo espectacular. Vengan para acá, que vean y se queden y disfruten durante todos los carnavales que vienen. El llamado a la paz. Claro, como todo, el llamado a la paz y también el apoyo para que nuestros carnavales sean declarados como patrimonio cultural. Así es, bueno, recordamos que a través del Ministerio de Cultura, pues estos carnavales serán elevados ante la UNESCO dentro de pocos meses para que sean reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad. En estos momentos ustedes ven el desarrollo de las tradicionales comparsas, que son pues tradición de la fantasía y del gentilicio callaoense, que a través de sus comparsas expresan toda su riqueza cultural, como lo son las madamas, los diablos danzantes, los medios pintos, que son íconos y referencia cultural de estos carnavales. Estos carnavales son una ruta que inició el pasado jueves desde Ciudad Bolívar, continuaron en Ciudad Guayana, y el día de hoy, que es el tercer día, es el desarrollo acá, aquí, en el Callao. Piles de turistas visitan desde todas partes del país, desde San Cristóbal, desde Caracas, desde el Zulia. También hemos visto personas que se han acercado a disfrutar de estos carnavales, donde el gobierno bolivariano ha garantizado el despliegue de seguridad para el sano disfrute de las personas que vienen a visitar en el Callao. Seguimos recogiendo parte de los testimonios de las personas. La invitación al sano disfrute de estos carnavales 2015. La invitación al sano disfrute. Invitamos a todos los turistas que vienen desde todas las partes del país de Venezuela y también del exterior, y también a los nativos aquí del Callao, que hagan un sano disfrute de nuestros carnavales. Un sano para que todo sea de Santa Paz. Así es, bueno, y con esta información y estas imágenes de diversión y alegría, nosotros despedimos este contacto desde el Callao. Adelante los estudiantes.